Es una de las que más me gusta del maestro Diomedes Díaz Porque compagina con mi sentimiento y con mi corazón de pronto Ese que escribe versos repletos de verano Que estando en primavera, ese soy yo Esa linda camellia, que está metida en todo Hablando más que nadie, es un sueño de amor Ese que por ser bueno, lo tiran a la mano Y que no cree en la fama Ay, ese soy yo, esa linda camellia, que se quedó sin alma Que no comprende nada, es un sueño de amor Que diferente sería mi vida si me quisieras Y que tus labios me dieran toda tu juventud Que me dejaran besarte un rato y hacerte buena Entonces nadie tendría los ojos que tienes tú Porque tú sabes que tienes preciosa Un atractivo que rinde a los hombres Que no resisten tus ojos, tu boca Y se someten a tus condiciones Porque derrochas, amores y lujos Porque despiguen tantos desengaños Porque es muy triste vivir de apariencia Porque mujer que no quiere a ninguno Le robará mil fracasos los años Si se te van esos años En fantasía placentera Se torderán tus tristezas en llanto Y tu sonrisa quimera Se torderán tus tristezas en llanto Y tu sonrisa quimera 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 Gracias.